Factorizaremos. A ver, ¿qué método aplicaremos? Siempre que veamos así tres términos donde el exponente de uno de ellos es el doble que el otro, podemos aplicar aspa simple. Acá, por ejemplo, el exponente es 2, es el doble de este 1 que está acá, ¿verdad? Aspa simple entonces, pero antes tenemos que ordenar. Primero el que tiene mayor exponente. Luego el que tenía el exponente a la mitad, que es 44n. Y al final el que es sobro. Listo, ahora el que está al costado del que tiene el mayor exponente es 20, o sea, diferente de 1, ¿verdad? Entonces, antes de aplicar aspa simple, primero un truco, porque el 20 es muy grande. Vamos a demorar descomponiendo el número. El truco consiste en multiplicar a todo por este mismo 20, a todo. Primero al mismo 20, cuando lo multiplicas por 20 queda 20 a la 2. Como acá hay un n a la 2, entonces, lo juntamos acá con un paréntesis y le sacamos el 2 que tenían ambos afuera. Ahora, baja el más, ahora a esto por 20. Que el 20 solo multiplica al n, sería 20n. Justo así. Con paréntesis lo coloco porque ahora esa va a ser la variable. Ahora, al 15 también lo multiplica. A ver, lo voy a dejar indicado acá, 15 por 20. ¿De acuerdo? Para descomponerlo más fácil. Ahora acá, dos números que multiplicamos todo esto. Primero colocamos la variable, que es lo que está dentro del paréntesis, así. Ahora acá, ¿qué exponente deben tener? Si tienen que ser iguales y que su suma te tiene que dar 2. 1 y 1, ¿verdad? Porque 1 más 1 es 2. Ahora por acá. A ver, dos números que multiplicados y de lo mismo que esto y que la suma de esos o la resta te dé 44. 15 por 20 no, porque si sumas o si restas no va a dar 44, ¿verdad? Entonces, a ver, este 15 es 5 por 3, ¿verdad? 20 es, por ejemplo, 5 por 4. A ver, entonces, ¿qué tal si vamos combinando estos números? A ver, por ejemplo, 4 por 3 es 12, 5 por 5 es 25, 25 y 12, aunque sumes o restes no va a dar 44. Entonces, este 4, este 4 es como un 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2 es 4. De acuerdo, entonces, ahora a ver, ¿qué tal acá? 5 por 2 sería 10. Ahora, 3 por 5 es 15 y 15 por 2 sería 30. 30 y 10 tampoco da, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra combinación? A ver acá, 3 por 2 es 6. Ahora, 5 por 5 es 25. 25 por 2 es 50. 50 por 6, entonces, ¿verdad? Entonces, viene por acá. Esa es una forma de buscar, ¿de acuerdo? Y acá vemos que su resta efectivamente da 44. Ahora acá, dos signos que multiplicados te dé menos. Más por menos o menos por más. Como acá está el más, conviene colocar el más al mayor. Y al otro el menos, porque más por menos, menos. Para comprobar si todo está bien, También tenemos que multiplicar así en diagonal. El 1 que está invisible acá, por menos 6, sale menos 6. Ahora la otra diagonal. Este 1 por más 50 sería más 50. Menos 6 más 50 es más 44. Y como salió exactamente igual a lo que está acá afuera, entonces, todo está bien. Así que colocamos nomás de frente, así. 20n más 50. Así de frente con todo y signo. Ahora la segunda fila sería 20n menos 6. Recuerda que al principio habías multiplicado a todo por 20. Ahora entonces tienes que dividir a todo por 20 para que no se altere el ejercicio. 20 de frente no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá estos dos números no se pueden dividir entre 20. Entonces, descomponemos al 20. 10 por 2, ¿verdad? Porque acá veo que los de arriba sí se pueden entre 10. Y acá entre 2. Ahora sí. Dividimos. Acá sería 20 entre 10 es 2. Acompaña el n. Baja el más. 50 entre 10 es 5. Ahora por acá. 20 entre 2 es 10. Acompaña el n. Baja el menos. 6 entre 2 es 3. Esta sería entonces la factorización. Esta sería entonces la factorización.